Así es, así es, muy contento otra vez de regresar aquí a una de mis casas en la Ciudad de México, Arena Naucalpan. Muy contento, muy contento con el seguimiento, cada vez más fanáticos que me apoyan aquí en la Arena Naucalpan. Y pues me siento cada vez contento y me quemas con una victoria entre un gran luchador como lo es Armis. Así es, ya me ha tocado luchar con él de mancuerna de pareja en equipo, pero esta vez me toca enfrentarlo, muy bueno, tiene mucha habilidad. Claro, obviamente le falta experiencia, pero yo creo que con los años la voy a ir aprendiendo y por qué no, después nos tocaría un mano a mano para que me dé la oportunidad por ese campeonato que trae. Siempre que regresas a la Arena Naucalpan, te ven con los brazos abiertos. Así es, muy contento, a pesar de que Armis es un luchador de aquí, muy querido de aquí a la gente, la gente estuvo un poco dividida al final, donde nos encontramos Armis y yo un mano a mano para esta gran batalla. Y pues me siento contento de llevarme la victoria y qué más que la gente que festeja conmigo. Correcto, son las personas de la Arena Naucalpan. Desde el momento donde todos quieren estar, cerramos esta transmisión. Somos IWRG, la primera fuerza de la lucha libre mexicana. Gracias por ver el video.